Estamos de regreso y no quisiéramos que se nos acabara el tiempo porque yo creo que todavía hay mucho que decir al respecto y fíjate que hace rato les decía que a veces me han hecho la pregunta de, bueno, y ya en una situación así, ¿qué prefieres? ¿Que tu hijo sea el buleado o el buleador? Esa es una pregunta horrible. Es una pregunta fuerte y, o sea, hoy creo que los grupos así se dividen. O sea, los que molestan y los que no. Pero hay un tercero, ¿no? Hay un tercero en Nicordia que es el observador. El tercer grupo sería el observador. Los demás niños y los maestros. No, es que no prefiero ninguno. O sea, prefieres que sea un niño... Sano. Libre y sano emocionalmente. Yo creo que esa sería la respuesta. Sí, mira, hay un video que está mucho en redes sociales de un niño, es gordito, de convicción gordita, y él está en secundaria y hace un reportaje y le dicen que es el héroe y hasta está el video con que él es el héroe y todo, muchas personas comentan, empiezas a ver el video, él dice que desde preescolar era buleado. Siempre lo había buleado, desde preescolar, sino que en secundaria hubo tanto que un niño lo acosaba tanto que lo estaban grabando, el niño lo empezó a molestar, él llega, lo carga y lo avienta al niño. Entonces todo el mundo le aplaude porque desde ahí él jamás ya nadie le volvió a bulear. Pero cuando tú ves cómo el niño cae, había una maceta, o sea, imagínate si le pasa algo al niño. Y lo mata. Por haberse defendido. Así, él se defendió y todo el mundo le aplaudió. Pero el otro niño, imagínate si le pasa algo. Este niño que a lo mejor se quiso defender ese día, ¿qué situación vive? Esa es una. Claro. Y otra, ¿qué pasa con las personas alrededor? Porque desde preescolar sufre acoso y él en secundaria se tuvo que defender. O sea, se aventó todos los primeros puntos de educación. Imagínate el trauma de toda la vida de no poder llegar a un ambiente sano en armonía con sus maestros, a poder enfocarse a lo que está haciendo, que es la educación. O sea, ir a aprender, no nada más. Y convivir. Y los papás. ¿Qué onda? Porque como 15 años o 12, que es cuando entran a la secundaria, no te das cuenta de todo lo que trae tu hijo. Y yo le decía, ¿qué pasó con toda esa gente que no se observa, que son las terceras personas, en tantos años, porque él habla de su vida y es muy triste cómo lo platica. Y al final todo el mundo lo ve como héroe. O sea, él ahorita es uno de los tops que lo estuve en redes sociales por haberse defendido. Pero dices, ¿qué pasó con sus maestros, con sus papás, con el intendente? ¿A poco no se dio cuenta? Porque él se defiende en el patio. Claro. Oye, ¿y ese video alguien lo grabó? También ahí pasa eso. Por eso, el que lo ha observado. Está grabando, en lugar de ayudar o meterse, está ahí captando el momento. Antes de que terminemos, es que a mí sí me gustaría hacer esta pregunta. Wendy, ¿por qué no se mete nadie? ¿Por qué nadie defiende? Ajá, ¿por qué nadie los defiende? Por miedo, ¿no? Yo siento que uno, entre los mismos, entre iguales, ahí a lo mejor, como él, el que está sufriendo, está haciendo lo que es el acosias al otro, puede tener como que ese es el miedo, ¿no? De que a mí me vaya a hacer lo mismo y prefiero ser invisible, ya sé que lo está molestando a él, para que a mí no me moleste. Ese puede ser una situación, ¿no? Otra, pues nosotros como maestro, si lo detectamos, nuestra visión es, una, atender inmediatamente. No podemos dejar que se siga dando asociación en la escuela. Entonces, si ya lo detecta el docente. Pero, Wendy, ¿qué pasa cuando un maestro llega? Lo detecta, le llama la atención a los niños acosadores o al acosador, y empiezan a molestar más al acosado. Te digo porque yo fui maestra de ballet, y la verdad es que hasta en una o dos horas que yo tenía a las niñas, pasaba. Y pasaba, y de repente yo sí lo que tenía que hacer era hablar con los dos, con todo el grupo, porque de otra manera lo seguían haciendo y ahora más, porque ahí ya te fuiste a acusar. ¿Qué haces en ese caso? La verdad yo lo hice empírico, nadie me enseñó nada de eso, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una, la situación, como tú dices, es traer a ambas personas, tener que lo que está pasando ahí, por qué estás sufriendo, el hecho del que tú también denuncias, por eso te da miedo, o muchos de los niños que tienen miedo, es por eso, porque, chin, y si me va peor, y si no me creen, entonces una de las cosas que también tenemos que hacer como tanto, como papás, como docentes, es creerle, ¿no? Algo me está diciendo, algo está pasando, porque ¿qué pasa? No creo, ay, ya te fuiste a acusar. Entonces, cuando ya la maestra o el padre de familia toma la situación, el niño ya se siente seguro, porque sabe que lo vas a proteger. Y ahora, tenemos, o sea, a ver, hay muchísimas herramientas, ¿no? Herramientas de el recreo, los beneficios, los premios, el te apoyo, o sea, hay muchas herramientas que dentro de las escuelas podemos también empezar a jugar para que los niños no estén en esta situación de, bueno, ahora como te fuiste a acusar, pues más te molesto. Si hay límites claros, concretos, yo creo que los niños empiecen a entender, aunque tengan todo este bagaje de bajas autoestimas, de acoso, también en sus casas, etc., creo que también empiezan a entender y creo que la escuela es fundamental para esto. Oye, y también se vale cambiarlos, ¿no? O sea, yo sí creo que lo más saludable, porque hay papás que dicen, no, o sea, yo no te voy a cambiar de escuela porque fulanito te está molestando, hay que ser valiente, no sé qué. Y, ¿sabes? No le estás ayudando nada a tu hijo. Dale otro ambiente sano donde él esté a gusto y donde le den validez, porque muchas veces no les dan la validez. O sea, para en unas ocasiones es sano, ¿no? El objetivo es que se resuelva la citación ahí, como es una. El docente tendrá las herramientas, como nosotros no conocemos, yo le puedo dar ahorita dos, tres estrategias, pero de acuerdo al contexto donde se encuentra la escuela, la situación, la problemática, el maestro tendrá que adaptar estrategias para poder fortalecer y mover esos ambientes en su grupo y tanto en el patio, ¿no? De cómo se organiza en la misma escuela. Y aparte de todo eso, el refuerzo que tú también como maestro le puedes dar al padre de familia. Pero si también tú como papá dices, sí, yo quiero un cambio para mi hijo y es saludable también el que tú quieras cambiar, no es malo, porque no estás quitando. O sea, si tú dices, sabes que yo quiero otro ambiente, lo puedo hacer, ¿no? Ahora, Wendy, nada más para dejar esto claro, como dices, hay un cambio, pero que cambien de escuela, y vamos a hablar de temas de blanco especial en donde el bullying o el acoso escolar es fundamental y empieza, es cuando, por ejemplo, y lo vamos a decir francamente, un niño o una niña llega sin peinarse o sin bañarse. ¿Cuántas veces no hay descuido de parte de los papás, tanto en obesidad como es otra vez, hay que decirlo. O sea, a los niños, ¿por qué los molestan, Wendy? O sea, la verdad es que más allá de a lo mejor cuestiones físicas que no podemos cambiar, cuestiones a lo mejor en donde se diferencian algunos niños que realmente va más allá y que ya son cuestiones de valores, hay algunos descuidos por parte de los padres, ¿no? Sí, hasta el mismo, el que no lleva desayuno, o sea, son situaciones mínimas que están buscando. Oiga, eso del desayuno, es que, mira, sí refleja un súper descuido de los papás. Digo, a veces dices, ay, no, no me dio tiempo, pues vamos a la tiendita y que compramos el sándwich, ¿no? Pero la idea es que le presten atención hasta lo que lleva, lo decías de la famosa mochila, lo que lleva la mochila es muy importante, que seamos nosotros los que supervisemos para evitar que la Barbie, que el cuchillo, que la pelota, lo que sea. O sea, cuántos casos no habrás visto, infinidad, somos miles en el mundo, miles en el estado, todo lo que no habrás visto. Y yo nada más les quisiera decir algo, a veces los papás pensamos que en la escuela te van a resolver todo, ¿no? Y que ahí te lo van a dejar educadito y demás. Ojo, la escuela es únicamente para que les den conocimientos, historia, español y demás. Lo otro se aprende en tu caso. Así es. Y empezar por los papás que muchos no están a los niños pensando que los van a entregar una monada al final. Y no. ¿Y sabes qué es lo peor? Depende de... Pero espérate, hay niños que prefieren estar en la escuela que en su casa y ahí también hay que ver qué está pasando, que su casa sí se vuelve su hogar. No, y para muchísimos y hasta ahorita se ha dicho muchísimo que muchos niños se sienten seguros más en la escuela que en su casa. O la maestra más cariño que la mamá. O sea, hay que ver qué hacemos. Ojo, papás, porque todo empieza en la casa. Oye, Wendy, tenemos unas preguntas que hacerte. Para conocerte un poco más y agradecerte que estés con nosotros hoy hablando de este tema. Wendy, ¿cómo prepararías a tus hijos para no ser víctimas de bullying? Ay, sí. Pues mira, como todos nos dicen, nadie nos enseña a ser padres desde ahí. Entonces, tenemos a lo mejor la escuela de nuestro... Pues en donde nosotros crecimos nuestro hogar, ¿no? Y que yo también, yo en algún momento, yo cuando era más chica me sentí vulnerable porque era muy tímida, no convivía, ¿no? Entonces el hecho de empoderar a tu hijo y también de esta forma saludable, de no pasarnos, ¿no? De retroalimentar con amor y cariño. Y el que hay veces que no todos sabemos. El que también yo me acerque a un especialista en familia, también es válido. O sea, porque no todas las respuestas las voy a tener yo o las voy a tener, este... A lo mejor hasta un libro o a lo mejor mi mamá, ¿no? Que fue la que me crió. También es válido que yo me acerque a un especialista. Pero yo, en verdad, uno, el crecer con amor, darle ese amor a mi hijo, esa atención, ese cuidado, ¿no? El ver qué es lo que lleva a la escuela, cómo está vestido, eso ayudaría muchísimo. Y el donde, a lo mejor en secundaria, que es donde cambian muchísimo, pues sí pedir hasta ayuda, ¿no? Se vale pedir ayuda. Qué bueno que lo dices, Wendy, porque sí, la verdad es que como te ven, te tratan. Y eso es una cuestión, no nada más de chiquitos. Y no es de exclusión. También grande, ¿no? También grande. O sea, claro. Cuando estás trabajando, tienes que dar una imagen, ¿no? Cuando estamos ahorita aquí hablando, pues tenemos que dar una imagen y hay que cuidarla. Así es. Bueno, voy yo. ¿Cuáles consideras tres virtudes de Wendy que la hacen única? Mi carisma. Oye, bien. Sí, sí. Mi modestia. ¿Por qué parte? Mi carisma, la pasión. Me encanta lo que hago, me encanta mi trabajo, el poder ayudar a la gente, ¿no? El dar un mensaje de apoyo hacia donde sea. O sea, yo creo que, y hasta luego he compartido con mis compañeros de trabajo que nos ha tocado estar en todo el estado. Digo, en verdad, siéntanse satisfechos, felices de todo lo que ya hicieron y de a cuántas personas movieron, ¿no? Entonces, creo que es todo eso. Y la semilla del cambio. Bueno, pues sigamos moviendo, este, suerte en el regreso a clases, ya vamos dando los tips, de verdad, porque a lo mejor también esta temporada vacacional, pues, este, hace cambios, ¿no? Sobre todo cuando son cambios fuertes de kinder a primaria, de primaria a secundaria, entonces, tienen todavía una semanita para platicar, apapachar muchísimo, muchísimo, y este, tal, los cuidados y la atención. Pues gracias, Wendy, muchas gracias de verdad por haber estado aquí, ya tenía tiempo, es parte de la familia consciente. Gracias, chicas. Gracias, gracias. No, gracias. Y nos vemos la próxima semana. ¡Vamos! Adiós. Bye. 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 Bye.